Recibe 180 millones gratis en GTA V Online con este truco de dinero infinito Pero antes de empezar, si eres pobre y quieres ser millonario como yo que tengo más de 7 billones en esta cuenta Entra a mi página web criticalgta5.co En la descripción junto a mi Instagram también criticalgtav Y te ayudaremos a pasar de pobre a millonario en Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series y PC Así que bueno gente, este es el mejor truco que hay actualmente Lo primero será, en nuestro personaje principal de GTA Vamos a ingresar todo el dinero que tengamos al banco Yo en esta otra cuenta tengo solo 17 millones y he añadido todo el dinero al banco El siguiente paso es Options Online y cambiar personaje Vamos a ir a cambiar personaje Bien, una vez hemos dado a cambiar personaje Lo que haremos será borrar nuestro personaje secundario Y crear uno nuevo, un personaje secundario nuevo Así que lo creamos y listo, vale Le damos a copiar el nivel y todo eso a que si Y a que no queremos modificar su aspecto Importante, si no tenéis personaje secundario Pues lo creáis simplemente, vale Vale, ya estamos aquí con nuestro personaje secundario Rockstar nos ha regalado un garaje, vale Gratis con nuestro personaje secundario Este truco es para comprar coches gratis, vale Así que necesitáis tener el dinero que vale el coche Pero no lo vais a perder, es decir, lo vamos a comprar gratis Yo voy a comprar el deluxo que es el mejor Lo que haremos será darle a comprar y desconectar el internet Al mismo tiempo que le damos a comprar Para así pues que nos tire la conexión Le doy a comprar y desconecto el internet Podéis hacerlo con el cable, con la configuración de red Como sea, con el wifi Podéis hacer de todas formas Mientras desconectáis el internet Nada más le deis a comprar el vehículo Perfecto, vale Tiene que ser así al instante de que compráis Nos enviará al modo historia Y volvemos al modo online A una sesión por invitación Ya tenemos un coche gratis Como veis seguimos teniendo el mismo dinero 17 millones Ahora lo vamos a hacer de nuevo Lo voy a hacer dos veces para que veáis que funciona a la perfección Pero ahora voy a poner reaparecer en el garaje Y voy a cambiar un accesorio Para así hacer un auto guardado Y reaparecer en el garaje, vale Para que veáis que vamos a tener los dos deluxos Podéis hacerlo con cualquier coche Si no tenéis los 5.600.000 que vale el deluxo Lo hacéis con otro coche, vale Os recomiendo que lo hagáis con el deluxo Porque es el que más dinero nos da, vale Nos da 3.250.000 al venderlo Así que bueno, lo compramos Desconectamos el internet al instante Y simplemente conectamos el internet Obviamente de nuevo, ¿no? Porque si no, no podremos volver a online Ya estamos en el modo historia Y entramos al modo online Tenemos que conectar el internet de nuevo Cuando ya nos sale la alerta De que nos ha expulsado por la conexión, vale Bueno, ahora ya como veis aquí Ya tenemos los dos coches Y el mismo dinero, 17 millones El mismo dinero que al principio del vídeo Y ahora tenemos dos coches Que para guardarlos Simplemente los cambiamos de posición en el garaje Como veis aquí Los cambiamos de sitio En el punto azul Y nos cambiamos un conjunto Un accesorio, lo que sea Yo me cambio un accesorio, vale Un casco, lo que sea Porque así producimos un auto guardado en el juego Bien, yo me cambio el sombrero Y ahora como veis abajo a la derecha Se hace el auto guardado Simplemente yo voy a ir a venderlo, vale Yo recomiendo que hagáis los 10 coches del garaje a la vez Y después vayáis a venderlo, vale Pero bueno, yo lo voy a ir a vender ya Porque yo no quiero llenar el garaje con 10 coches Que son 32 millones Yo lo que quiero es enseñaros el truco Así que simplemente lo que hacemos ahora Es vender los coches Cuando llenáis los 10 del garaje Que es lo que yo recomiendo Vendéis los 10, vale Y ya pues seguís con el truco y tal Es super fácil Ya lo hemos vendido y como veis aquí 3 millones 250 mil dólares gratis El truco es super rápido Super fácil Y es el que os recomiendo Sirve para todas las consolas Menos para PC, vale Así que bueno gente Dicho esto, disfrutad Lo que os recomiendo ahora Si vendéis los coches Meted el dinero al banco Y cambiáis de nuevo un accesorio Para hacer un auto guardado Y listo Yo soy Nilo Glitches Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós